Buenos días Dios, reflexión del evangelio del día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos Padre misericordioso por tu Hijo Jesucristo, porque lo ungiste con óleo de alegría y lo consagraste sacerdote eterno y Rey del Universo, para que ofreciéndose a sí mismo como víctima inmaculada y pacificadora en el altar de la cruz, consumara el misterio de la redención humana y sometiendo a su poder la creación entera, entregara a tu majestad infinita un reino eterno y universal, el reino de la verdad y de la vida, el reino de la santidad y de la gracia, el reino de la justicia, del amor y de la paz. Amén. Lectura de la profecía de Daniel, capítulo 7 Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Los cuatro vientos del cielo agitaban el océano. Cuatro fieras gigantescas salieron del mar, las cuatro distintas. La primera era como un león con alas de águila. Mientras yo miraba, le arrancaron las alas, la alzaron del suelo, la pusieron de pie como un hombre y le dieron mente humana. La segunda era como un oso medio erguido, con tres costillas en la boca, entre los dientes. Le dijeron, arriba, come carne en abundancia. Después vi otra fiera como un leopardo, con cuatro alas de ave al lomo y cuatro cabezas, y le dieron el poder. Después tuve otra visión nocturna. Una cuarta fiera terrible, espantosa, fortísima. Tenía grandes dientes de hierro, con los que comía y descuartizaba, y las sobras las pateaba con las pezuñas. Era diversa de las fieras anteriores porque tenía diez cuernos. Miré atentamente los cuernos y vi que entre ellos salía otro cuerno pequeño. Para hacerle sitio, arrancaron tres de los cuernos precedentes. Aquel cuerno tenía ojos humanos y una boca que profería insolencias. Durante la visión vi que colocaban unos tronos, y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima, su trono llama de fuego, sus ruedas llamaradas. Un río impetuoso de fuego brotaba delante de él. Miles y miles le servían. Millones estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros. Yo seguía mirando atraído por las insolencias que profería aquel cuerno. Hasta que mataron a la fiera, la descuartizaron y la echaron al fuego. A las otras fieras les quitaron el poder, dejándolas vivas una temporada. Mientras miraba en la visión nocturna, vi venir en las nubes del cielo como un hijo de hombre, que se acercó al anciano y se presentó ante él. Le dieron poder y real dominio. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo respetarán. Su dominio es eterno y no pasa. Su reino no tendrá fin. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esta lectura que acabamos de escuchar tiene una simbología riquísima, una simbología abundante, y no podemos detenernos solamente a interpretar la forma de esta simbología y los elementos, los colores, el fuego, el mar, los números. Es importante que vayamos mucho más allá. Es importante que vayamos al fondo de esta palabra de Dios, porque lo que queremos es que esta palabra se haga vida para nosotros. Y si nosotros queremos que la palabra se haga vida, debemos detenernos para ver algunos elementos importantes que van mostrando el mensaje esencial, el mensaje central. Primero, la visión es nocturna, y esa visión nocturna está hablando que, en oscuridad, en la noche, se tiene una visión de la historia, se tiene una visión de la realidad, de lo que está pasando con el pueblo. Esto no es ajeno a lo que está sucediendo con el pueblo. Lo que se quiere describir con toda esta simbología es la historia. A veces la historia de las personas y de los pueblos es difícil entenderla, no se logra explicar, no se logra ver por qué tanto sufrimiento en medio de tanta esperanza, habiendo tantas personas que pueden trabajar por el bien. Sin embargo, hay tantos opositores del bien, hay tantas fieras, con distintas facciones, con distintas figuras, pero hay oposición al bien. Esto puede llevar incluso al pesimismo, a que muchas personas digan, nuestra historia está llena de esos monstruos de esas fieras, que atacan a la humanidad, que atacan a las comunidades, y parece que Dios no estuviera presente, parece que Dios estuviera ausente, porque van destruyendo pueblos enteros, porque van acabando la vida y la alegría de las familias. Sin embargo, en medio de la visión nocturna, también hay una interpretación positiva y optimista, una interpretación esperanzadora. El anciano, que aparece allí, en medio de esa ambición turbulenta y negativa, encarna la esperanza. Es un anciano, que con toda la descripción majestuosa que hace el libro de Daniel, nos está mostrando también su gran poder. Y en medio del gran poder, hace el juicio de las naciones, pone en orden y ayuda a interpretar lo que está pasando entre los pueblos. Además, aparece la figura de un hijo de hombre, que está anticipando lo que será el hijo de Dios, nacido de la Virgen María, que será la luz de la historia, el señor de la historia, el que tendrá un reino que no tendrá fin, y que vendrá a poner el orden verdadero de esperanza, de libertad, de paz, de reconciliación, en medio de una humanidad confundida. Así como el libro de Daniel nos muestra esa situación confusa de la humanidad, nos podemos estar sintiendo nosotros. La llamada es, interpretemos la historia, miremos los signos de la historia, miremos todas las contradicciones, pero no perdamos la esperanza. En medio de la historia confusa y dolorida, está la presencia del Dios, del Emmanuel, del verdadero Rey de Reyes, del que tiene un reino eterno, del que tiene todo poder, y ante el cual se someten incluso aquellos que parecen poderosos e invencibles. Hoy estamos llamados a la esperanza, a la confianza puesta en el Dios que acompaña nuestra historia. El Salmo está tomado de Daniel capítulo 3. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 21. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes, les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos leyendo el capítulo 21 de San Lucas durante toda esta semana y el Señor nos está enseñando, nos está dando su doctrina, que es luz y que vida. A través de esta parábola nos dice, fíjense, en la higuera, en los árboles, cuando echan brotes, se acerca el verano. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que estemos pendientes, que tengamos los ojos y la mente abiertos para ver en este mundo, en los acontecimientos pequeños y grandes de nuestra vida, la realidad de la presencia del reino de Dios. Es un don que debemos pedirle al mismo Dios, a su Santo Espíritu, que el Espíritu Santo nos dé a todos, hombres y mujeres, la capacidad de discernimiento. Discernir es encontrar la voluntad de Dios, discernir para descubrir el reino de Dios presente en la historia de nuestros pueblos. Es el reino que está metido en nuestra vida. No es un reino que viene de fuera, es un reino que ya está presente en el corazón de hombres y mujeres y en los acontecimientos de la historia de la humanidad, guiados por Dios, por el amor y por su Santo Espíritu. Por eso nos dice el Señor en Lucas 21, 33. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Todo lo que existe materialmente se transformará, pero la palabra del Señor, que tiene fuerza espiritual, no pasará nunca. Debemos confiar en su palabra, a pesar de que todo cambie, a pesar de que todo se transforme, poner nuestra confianza en la palabra del Señor. Y la palabra no es solamente la Biblia, la palabra es el catecismo también. Pero no solamente la palabra escrita, sino la palabra que se hizo carne y habitó en el vientre de la Virgen María y puso su morada entre nosotros. Él es el rey, quiso ser niño, quiso tener madre. El rey de la vida nació en el hogar de José y María. El rey de la vida es la palabra que habita entre nosotros y que nunca pasará, aunque el cielo y la tierra pasen. Que el Señor nos bendiga, que ilumine con su palabra y su presencia, nuestro corazón y nuestras actitudes, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. Abre tu corazón a la palabra de Dios.